Gusanos Salen de mi boca Salen de mi boca Interpretando la verdad Que nos ha dicho Silencio Silencio es lo que busco en mis pensamientos Mierda No, tú no Lo que sale por mi boca con los gusanos Que atraviesa la electricidad Esos son los elementos del ser humano La cosmogonía de los electrones ¿Qué es abajo? El cielo ¿Y arriba? Tú ¿Yo soy Dios? Sí ¿Y qué hago aquí con ustedes, maldita cera? Hablando Yo solamente escucho ángeles y demonios Los humanos no somos nada O son humanos o yo soy humano ¿Quién es qué o quién es quién? Perro o yegua Bastardo El universo Perro o yegua Alebrije Infinito Cósmico Dios ¿Quién es Dios? Yo soy Dios ¿Ella qué es? Diosesilla Diosesilla Podría ser más bien una mujercilla Mujer soya Soya Alimento ¿Comen? Dioses ¿Comen dioses? Sí Me descarnarán, me desviarán como lo han hecho con mis antecesores No, tú solo... Comerán mis carnes ¿Qué comerán mis tripas? Yo paso Mis pulmones Mis pulmones Los gusanos Son los que salen por mi boca No puedo comer lo que vomito ¿Cómo no? Sería perro ¿Volver a comer lo que reburjitas? Mis pulmones El bofe de... El bofe de Jesucristo Alimentate Alimentate Y aúlla Aúlla Vamos a jugar a que somos felices Y nos damos cuenta de que la verdad nos apayazaba a todos El infinito no conspira para hacerte feliz Si usted quiere hacer cagada Por eso estás en la tierra Bajo el pie de los demonios ¿No se acuerdan de Hamlet? El que decía ser o no ser Es la cuestión que más dado para el espíritu Abrazar los dedos del infortunio Abrazar la desdicha como viene Ese güey no hizo nada Solamente quiso matar al asesino de su padre Y murió a manos El asesino de su padre Y Dante También atravesó el infierno y el purgatorio y el limbo Se fue a dar unas vacaciones Unas vacaciones al infierno ¿Y qué le dirías si tuvieras la oportunidad de platicar con tu cráneo? ¿Qué le dirías? Querido Henry Me hiciste reír cuando era niño Me subí en tus hombros Me hacías caballo Me contabas bromas de mal gusto Y dije que te creía Y creía que te reías Henry Adiós Henry ¡Gracias! 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 ¡Gracias!